Otra clase de la Solución Pacífica, estamos estudiando esta tarde del manual Construyendo Excelencia Moral. Estamos en el capítulo número 4 y voy a dar un breve repaso de nuestra última clase. Empezamos a hablar de las habilidades del liderazgo y uno de los componentes más importantes de ser líderes es la comunicación efectiva. Quiero reiterar que como padres, como ciudadanos, como parte de una sociedad, todos somos líderes. Lo que estamos aprendiendo aquí en la Solución Pacífica es hacer líderes positivos. Queremos ser líderes que tengan una influencia positiva en las personas que nos rodean. Dice, un líder positivo es capaz de comunicarse en una manera que es sincera, apropiada y respetuosa. Entonces, esa es nuestra meta. Nuestra meta es de que como líderes, como personas de parte de una comunidad, que nos sepamos comunicar efectivamente. La vez pasada hablamos de que el tono de voz influye en cómo damos un mensaje. Podemos expresar con palabras una cosa y el tono de nuestra voz estar mandando o enviando un mensaje diferente. Lo que queremos hacer es de que toda nuestra manera de comunicarse sea apropiada sea apropiada y que las palabras estén de acuerdo con nuestro tono de voz, que esté de acuerdo con nuestras expresiones raciales y que estén de acuerdo con nuestro idioma o lenguaje del cuerpo. Estamos tratando de aprender todos a cómo comunicarnos de una manera más efectiva. Y hablamos de que la comunicación tiene dos componentes, la persona que está dando la información y la persona que está recibiendo la información. De igual manera, tenemos una responsabilidad muy grande, las dos partes. Cuando estamos dando información, queremos estar seguros de que lo que estamos diciendo sea algo respetuoso, que nos podemos estar enfadados, podemos estar frustrados y no faltarle el respeto a las personas. Podemos comunicar nuestra insatisfacción, no estar satisfechos o estar frustrados acerca de algo sin faltarle el respeto a las personas. Pero lo que nos estamos dando cuenta en la solución pacífica es de que el problema no siempre es el mensaje, sino es la manera en que damos esa información. Pero también hablamos de que como las personas que estamos escuchando también tenemos responsabilidad de entender el mensaje, la información que sea percibida correctamente. No siempre percibimos todo con la manera con la que la persona tiene la intención de dar esa información. Por ejemplo, a veces nosotros podemos… los malentendidos, estamos hablando de los malentendidos, la falta de comunicación o la comunicación errónea es lo que causa estos malos entendidos y es lo que causan… es lo que causa conflictos, la falta de comunicación o la comunicación errónea. Entonces, vamos… estamos en la página 160 y vamos a aprender cómo escuchar activamente. Que hay una diferencia entre oír y escuchar y escuchar activamente. Dice, otro aspecto importante de la comunicación, aunque usted no lo crea, es escuchar. Comunicación generalmente involucra tres componentes, tres componentes principales, de las cuales escuchar juega un papel esencial. Primero, existe el dar la información, que generalmente podemos decir que es hablando, pero existen muchas maneras de comunicar o dar información. Después, está el de recibir la información, el componente de recibir la información. Esto es el componente de escuchar. O si estamos leyendo, es de igual manera, estamos interpretando lo que estamos leyendo. Finalmente, hay una respuesta basada en cómo esa información fue escuchada y cómo fue interpretada. O sea, que yo al dar una explicación de algo, dar información, no siempre se es interpretada o percibida como con la intención que yo tenía al darla. Ahorita quiero… voy a… quiero dar un ejemplo y este ejemplo espero que nos ayude a todos, porque acuérdense que lo que estamos aprendiendo con la solución pacífica es de que si nosotros implementamos estos conceptos en nuestras vidas, va a haber cambios, va a haber cambios en nosotros, porque la única persona que podemos cambiar es a nosotros mismos y nos vamos a dar cuenta que si empezamos a poner atención a nuestras diferentes interacciones y empezamos a poner en práctica, lo que estamos aprendiendo aquí, vamos a darnos cuenta de que respondemos de una manera diferente y hasta nos vamos a dar cuenta que nos expresamos de una manera diferente, porque ahora estamos más conscientes de que… de la manera en que damos la información, de la manera en que decimos las cosas y vamos a estar poniendo más precaución en evitar malos entendidos. Dice, la habilidad de escuchar apropiadamente o activamente puede llevar a esa comunicación que estamos hablando que causa malos entendidos. Al escuchar activamente, podemos minimizar estos malos entendidos. Cuando mi hijo estaba, creo que era en quinto grado, yo todavía no estaba en la solución pacífica y empecé a notar que me quería que él no quería ir a la escuela. Yo nunca había batallado con ninguno de mis hijos, pero con él tampoco. Nunca había batallado con que fueran a la escuela. Nunca me habían dado ni excusas ni pretextos para no ir a la escuela. Sin embargo, yo notaba que se levantaban las mañanas y empezaba, ay, me está doliendo la cabeza o me está doliendo el estómago. Y le ofrecía yo diferentes cosas, ¿no?, para que se sintiera mejor y llevarlo a la escuela. Y normalmente, o sea, no, no, a ver, al rato se me pasa o así. Pero llegó un día, esto transcurrió como en una semana. Entonces, llegó este día y ese día definitivamente no quería aceptar nada de lo que yo le daba. Y me dijo, esto es muy raro, le digo, porque nada más llegas ya en la tarde y te sientes bien y no, no te veo que te sientas, que tengas otros síntomas. Es solamente en la mañana que está sucediendo. Entonces, un poco nervioso, me dijo, es que ya no quiero ir a la escuela. Le dije, ¿por qué? Y se tomó un momento y me dijo, bueno, dijo, lo que pasa es que estoy teniendo problemas en la escuela. Le dije, ¿problemas de qué? ¿Qué tipo de problemas? Me dijo, hay tres niños que me molestan. Entonces, como madre, luego, luego sentí esa necesidad de defender a mi hijo, de proteger a mi hijo. Entonces, me acuerdo que luego, luego, este, dije, no, 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 ahorita yo hablo al trabajo y, este, que voy a llegar un poco tarde y voy a ir a la escuela, voy a hablar con tu maestra, con tu maestro y con la consejera. Entonces, me dice, espérate, mamá, no. Y luego yo, dice, porque puede ser peor. Y entonces, empecé a darme cuenta. O sea, dije, ok, ya entendí un poco más. Dije, tiene miedo de que estos niños que lo están molestando, al él decir quiénes son o explicar lo que está pasando, vayan a ensañarse más contra él. Entonces, le dije, también te puedo cambiar de clase. O sea, no tienes por qué tener miedo y yo voy a hacer todo lo posible para que no te pase nada. Y cuando yo le dije eso, dije, no, yo no voy a permitir que nadie te haga daño. Entonces, él se me queda viendo y me dice, mami, entiéndeme, no tengo miedo de lo que ellos me puedan hacer a mí. Dice, yo sé que tengo mucha fuerza. Porque él entrenaba, estaba en un deporte y entrenaba todos los días. Y sí, era un niño bastante fuerte. Entonces, dijo, tengo miedo de perder el control y lastimar a uno de ellos. Cuando él me dijo eso, me dio mucho sentimiento. Porque me di cuenta que en realidad no lo estaba escuchando. O sea, él no me estaba diciendo, yo le tengo miedo a alguien. Él tenía miedo a perder el control cuando estos niños lo estaban molestando y causarles daño. Y tuve muchos sentimientos encontrados y muchos pensamientos de todo tipo. O sea, negativos, de mucho amor. Y noté en mi hijo una, o sea, una preocupación por sus compañeros que a pesar de que ellos le estaban queriendo hacer daño, él no quería hacerles daño a ellos. Estamos viviendo ahorita en una sociedad donde es rara la persona que se pone a pensar, yo no le quiero causar daño a alguien más. Estamos viviendo unos tiempos donde todo mundo se quiere defender y están constantemente pensando en siempre estar, como dicen, tener la delantera, tomar la delantera. No permitir que nadie nos humille o en ninguna manera nos cause daño. Y ese no es el problema. El problema no es que no queramos que nos cause daño. Claro que nadie quiere que nos causen daño, ni a nosotros, ni a nuestros seres queridos. Pero el problema es que no analizamos y tendemos a contestar o reaccionar de la misma manera que vemos a las personas alrededor de nuestro comportarse. Y ese es parte del problema en la sociedad. Y nosotros no podemos cambiar a las demás personas. La solución pacífica se enfoca en hacernos entender eso, que la única persona que podemos cambiar es a nosotros mismos. Y con nuestro ejemplo, hacer esa diferencia en nuestras interacciones, en nuestros lugares de empleo, en nuestras escuelas, en nuestros hogares. Tenemos que empezar con nuestro hogar. Pero escuchar activamente quiere decir que tomamos la iniciativa y no interrumpimos. Y aquí vamos a hablar, nos va a dar la solución pacífica, nos va a dar varios pasos a seguir para aprender a escuchar activamente. Esta situación con mi hijo terminó bien. Yo fui a la escuela y hablé con la consejera y le dije, yo entiendo que todos tenemos problemas, entiendo que todos estamos pasando por situaciones difíciles, toda familia tiene problemas, le dije yo, yo quiero saber cómo podemos ayudarle a esos niños que están molestando a mi hijo, porque hoy él me dio una gran lección a mí. Él me dijo, él no les tiene miedo. Él tiene miedo, él teme, él perder control y que alguien salga lastimado, que alguno de sus compañeros salgan lastimados. La consejera también se quedó sorprendida, porque, como les digo, eso no es común. Lo más común es defendernos. Y la mentalidad que la solución pacífica quiere cambiar a nosotros es que tengamos la sabiduría suficiente para saber cómo salir de un problema sin tener que defendernos, cómo salir de una situación sin llegar al punto que tengamos que defendernos. va a requerir mucho trabajo mental y mucho autocontrol, pero es posible. Dice, los líderes positivos y efectivos aprenden a cómo incorporar el tono de voz, las palabras usadas, el idioma del cuerpo y las expresiones faciales, a manera que todo esto es como ellos se comunican y también cómo ellos se escuchan. Escuchando activamente es un instrumento poderoso. Y de verdad, quiero que con esta clase de hoy nos vayamos con ese pensamiento bien claro en nuestra mente. Escuchar activamente, saber aprender a desarrollar esa habilidad es poderosa, es muy poderosa porque puede eliminar los malos entendidos y puede apaciguar cualquier situación alborotada o que se esté saliendo de control. Y la solución pacífica aquí ahorita nos va a dar los pasos a seguir. Dice, escuchar activamente es un instrumento poderoso que se puede utilizar en ejemplos, nos da aquí, en disminuir argumentos o discusiones o conflictos. Impartiendo entendimiento y aceptación. Impartir entendimiento y aceptación. Dos cosas muy también poderosas, muy, muy poderosas. Porque tener la habilidad de impartir entendimiento y de impartir aceptación no es fácil. Pero cuando aprendemos a cómo escuchar activamente, créanmelo, que es la manera, la única manera en realidad de saber cómo impartir este entendimiento y esta aceptación a la que la solución pacífica está hablando. Ganar perspicacia y conocimiento acerca de los individuos o las situaciones. Este entendimiento que nosotros vamos a desarrollar va a venir solamente cuando aprendamos a desarrollar cómo escuchar activamente. Dice, aquí están algunas de las reglas sencillas para que nos ayuden a aprender cómo escuchar activamente. La primera, tenga la actitud correcta acerca de escuchar. La dos, alente a otros a hablar utilizando estos abridores de puerta y vamos a hablar un poco de esto. Estas son las frases como, se escucha como que, o suena como si, o parece que, todas esas maneras que nosotros, que podemos decirle a la otra persona, sí, estoy, sí, estoy viendo, noto, me estoy dando cuenta de que te ves frustrado, te ves frustrada, te suena, suena como que estás, como que te sientes frustrada o ansiosa. O sea, todas estas abridoras de puerta nos hacen a nosotros, a la otra persona les hace entender que nosotros estamos queriendo entender lo que ellos, por lo que ellos están pasando. No interrumpa al orador, ni cambie el tema. Estamos hablando de que si somos las personas que estamos escuchando, o sea, si alguien más nos está dando la información, tenemos que aprender a no interrumpir y no es fácil. De hecho, me río porque una de las cosas que yo podría decir cuando una de las fortalezas que yo creía tener era que sabía escuchar atentamente. Y una de las veces cuando estaba, cuando empecé yo a certificarme en la solución pacífica y estaba estudiando esta parte y me puse a recordar varias situaciones, me di cuenta que muchas veces interrumpía yo a las personas que estaban hablando conmigo. O sea, sabía escuchar pacientemente y atentamente, pero solamente si llegaba un momento donde se decía algo con lo que yo no estaba de acuerdo, empecé a analizar mi comportamiento y me di cuenta que yo solía interrumpir a la otra persona. Esto es algo que tenemos que tener la humildad y ser sinceros y honestos con nosotros mismos para poder cambiar estas cosas si es que las estamos practicando. El no interrumpir a alguien no es fácil. Es muy fácil interrumpir cuando se dice algo con lo que no estamos de acuerdo. Así que se va a requerir de mucha práctica. No estoy diciendo que todos ustedes hacen lo que yo hacía, pero estoy diciendo que es una parte muy frecuentemente las personas interrumpimos a alguien más cuando no estamos de acuerdo con algo que se está diciendo y nos podemos dar cuenta si empezamos a reflexionar, podemos darnos cuenta en los momentos, puede ocurrir con nuestros hijos, puede ocurrir con nuestra pareja, puede ocurrir con nuestros compañeros de trabajo. Vamos a poner atención y vamos a fijarnos si cuando alguien está hablando con nosotros, si nosotros somos pacientes y esperamos a que terminen su pensamiento, lo que están tratando de expresar, aunque no estemos de acuerdo, podemos detenernos y escuchar todo lo que tienen que decir antes de nosotros contestar. porque hay un estudio que se hizo que dice que, y es un, o ahorita no recuerdo el porcentaje, pero es un porcentaje alto, como los ochentas, 80% de las personas estamos listas para contestar. O sea, que cuando estamos escuchando, no estamos escuchando para entender, estamos escuchando listos para contestar. Entonces, si nosotros somos las personas que estamos tratando de escuchar atentamente a lo que se nos está diciendo, esta es una práctica que vamos a tener que poner, o sea, que vamos a empezar a practicar y es necesario que lo hagamos ya y que empecemos a reflexionar con cada interacción. ¿Estoy interrumpiendo a la otra persona o estoy escuchando atentamente para poder entender lo que la persona me está diciendo? No para estar lista para contestar, sino estoy poniendo atención lo que esta persona me está tratando de decir. Y ustedes se van a empezar a dar cuenta que cuando escuchamos atentamente y la manera en que le respondemos a alguien, si contestamos con un abridor de puerta, y ahorita les voy a dar el ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que puede cambiar totalmente la dirección de esa conversación o de esa interacción. La número cuatro dice, refleje en lo que el orador quizás esté sintiendo. Poderoso también. Una respuesta que reflexiona lo que la persona nos quiere transmitir y que entendemos, que tenemos comprensión y que nos concierne lo que esa persona nos quiere decir o lo que el orador está sintiendo va a ser, o sea, porque luego, luego le da a la persona que nos está dando esa información el sentimiento de que la persona que me está escuchando le importa por lo que yo estoy pasando. Y como les digo, no es un concepto, quizás no nos demos cuenta si lo hacemos o no, por eso les estoy, cuando la solución pacífica nos está enseñando, nos está enseñando también cómo poner atención a estas cosas, porque es muy fácil caer en la trampa de no saber escuchar. Dice, escuchar es una habilidad valiosa que solo aumentará su habilidad de dirigir. Yo trabajo en una oficina municipal, entonces viene un trabajador y habíamos cambiado un procedimiento, entonces viene el trabajador a la ventanilla, a mi ventanilla y está molesto, se le escucha su frustración y dice, me deja unos documentos ahí que quiere que yo repase y luego me dice, es que no sé y es que y como no terminaba ni una oración completa, pero se le escuchaba en su voz la frustración y que se sentía quizás con demasiado trabajo o con demasiada, con demasiados obstáculos. Entonces le dije yo, yo entiendo por lo, por como me está hablando que él se siente quizás frustrado o quizás siente que es demasiado lo que es el cambio y el demasiado trabajo que le va a causar, si usted me dice a mí cómo le puedo ayudar yo a que haga usted su trabajo mejor o alivianarle el trabajo con gusto, yo coopero para que usted pueda hacer el cambio sin mucha molestia o sin mucha sin que le cause mucho caos inmediatamente cuando yo le dije eso su, todo, todo, totalmente cambió su actitud, su manera de hablar y hasta, o sea, como su aspecto totalmente me dice no, discúlpeme, dice sí, sí puedo hacerlo dijo, pero es mejor si lo hago cada mañana puedo venir yo por las formas, dijo, creo que eso me ayudaría, le dije, perfecto, yo se las tengo listas en la mañana a primera hora, pero totalmente le cambió su aspecto y su actitud, ¿por qué? porque se dio cuenta de que yo entendía la frustración que él sentía y yo no lo tomé personal, yo no lo tomé como que él quería faltarme al respeto, yo entendía claramente porque yo muchas veces me he sentido así donde siente uno que el trabajo es tanto que quizás no lo vamos a poder hacer así que la manera en que escuchamos a los demás y que les damos a entender que los estamos escuchando puede cambiar totalmente la interacción que tenemos con esa persona y puede cambiarle el día totalmente el día y la actitud de esa persona o de perdido el momento entonces tenemos que aprender de que todas estas cosas son posibles y como digo yo no puedo cambiar a nadie más yo no podía cambiar la actitud de esa persona pero sí con mi manera de ponerle atención a lo que él me estaba tratando de decir sin decírmelo cambió totalmente el momento y cómo él se sentía en esa situación específica dice toma la iniciativa tomar la iniciativa define claramente las habilidades del liderazgo dice tomar iniciativa es tomar el primer paso para resolver un problema o terminar una tarea dice resolver problemas podría estar en una forma de ya sea de una idea o trabajo físico actual puede también significar alentar o motivar a alguien más o a los demás para formar parte de la solución así que el alentar a alguien más volvemos al concepto de la página anterior impartir entendimiento impartir aceptación no es fácil pero nosotros como líderes positivos que estamos practicando ser es posible y todo lo que necesitamos hacer es tomar el primer paso hoy y darnos cuenta analizando nuestro comportamiento analizando nuestras interacciones cómo podemos mejorarlas porque ese debe ser siempre nuestro diario nuestro pensamiento diario cómo puedo yo mejorar hoy y ser mejor que ayer somos la única persona con la que debemos de competir es con nosotros mismos y competir en una manera positiva mejorar quién fuimos ayer mejorar nuestras decisiones mejorar nuestra actitud y todo eso es posible pero a diario tenemos que estar conscientes de lo que estamos primeramente lo que estamos pensando para que así podamos sentirnos positivos optimistas y podamos manejar cualquier situación con cualquier persona independientemente de quién sea la persona manejar esas situaciones de una manera positiva el ser mediador es un trabajo que muchos de nosotros ya lo hacemos especialmente si tenemos hijos si tenemos más de un hijo o si somos si tenemos hermanos hermanas muchas veces nos toca ser ese mediador y quizá ya estemos practicando ese rol en la página 162 dice un líder positivo es capaz de ser mediador o encontrarse en medio de una situación de conflicto un conflicto es un problema entre dos o más personas que surge porque ellos tienen un mal entendido o están en un desacuerdo un líder positivo es uno que puede intervenir en tales situaciones para encontrar una solución o resolución pacífica en hacerlo el conflicto no llegará ni a ser violento o agresivo y aquí voy a tomar el momento para decir la violencia y la agresividad no siempre son físicas no tenemos que golpear a alguien para ser violentos o agresivos nuestras palabras y nuestra actitud pueden mostrar coraje agresividad o violencia por favor tenemos que recordar esto porque muchas veces en tratar de evitar que algo llegue a un nivel físico perdemos nosotros el control y con nuestras palabras o con nuestra actitud podemos actuar de una manera violenta o agresiva así que tenemos que tomar conciencia de eso y tenemos que estar más listos y más tener más precavidos y como les digo poner atención a las a cómo las otras personas alrededor nuestro se están comportando cómo se están comunicando para que nosotros si estamos escuchando atentamente activamente podemos eliminar malos entendidos podemos impartir entendimiento y aceptación y podemos tranquilizar una situación simplemente con nuestra manera de reaccionar de nuevo les agradezco que hayan estado conmigo este día les deseo una semana llena de paz y de júbilo y de tranquilidad y nos vemos pronto para otra clase de la solución pacífica gracias